Sí, esperemos que así sea, estamos recién empezando, pero sí. Bueno, ¿están recién empezando? ¿La gente está llegando? Sí, sí. Generalmente la gente no acude a horario a los lugares, así que... Pero no hay problema, somos muchos, ya nos vamos a organizar los repertorios y eso, pero en cualquier momento ya arrancamos. Bueno, ¿cómo van a arrancar en esta noche? Y tengo entendido que va a comenzar el Grupo Namuncurá, se ha llegado de zona norte, de provincia de Conovano-Bonaerense, bandas amigas de alguna manera, ¿no? Que han transitado con nosotros varios lugares, varias fechas, y que, bueno, en el camino nos hemos encontrado y hoy nos están dando una mano, como en alguna oportunidad nosotros lo hemos hecho y lo vamos a ir haciendo, ¿no? Va a ir por ahí. Bueno, desde el comienzo hasta ahora ha transcurrido mucho tiempo, muchas cosas, muchos escenarios y mucha solidaridad también. Sí, sí, algo que particularmente a lo que nosotros apostamos mucho, y bueno, como nosotros nos hemos movido muchas veces de forma solidaria, fue que ahora hay cinco grupos que vinieron a tocar totalmente de onda, sin cobrar un peso, así que bueno, eso es lo más lindo que recogemos en el camino. Por supuesto, y bueno, ¿el esfuerzo para que ustedes puedan seguir recorriendo el país? Sí, 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 estamos en eso, yo calculo que en breve vamos a poder acomodar bien el vehículo, y ya tenemos marzo casi tapado de fechas. Tenemos para el 24, vamos a presentar el disco acá en la plaza, con el apoyo de Cultura. El 25 nos vamos a Rojas, y el sábado 26 tocamos a la tarde en el Socorro y a la noche en Venado Toro. Bueno, ya viene bastante cargada la agenda, ¿eh? Así que bueno, lo felicitamos, ya la gente se estaba ocupando sus lugares, y bueno, me imagino la gran alegría que tienen todos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, esto de compartir lo que decía José, o que contabas vos, de poder viajar, recorrer, también nos hace, es lo que elegimos, es lo que nos gusta, nos hace muy felices y profundizar en lo que nos gusta, creo que todo el mundo quiere hacer lo que le gusta, de sus más y sus menos, entonces es esa búsqueda la que tenemos. Chicos, buena noche, aquí en el patio de Cuenchín. Vamos a pasar el chivo de que el 7 de mayo vamos a presentar el disco oficialmente en Capital Federal, el Museo Rock, con bandas invitadas, así que bueno, eso es una linda propuesta para gente que se quiera hacer el viaje y pasar un día allá en Capital, y de paso ver a Raza Trunca pisando el monte de la selva de cemento. Cuando la conocí, ella me enamoré, porque fue la mujer que yo soñé, que yo soñé. No siento que la quiero más, no la puedo olvidar, no la puedo olvidar, me hace pensar, me hace llorar y también callar.